¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Hola a todos como están soy IgnacioSof7 y bienvenidos a un nuevo episodio de PLANTS VS ZOMBIES 2 IT'S ALL TIME Bienvenidos sean a una nueva actualización del juego, estamos en la versión 5.4.1 que trae consigo las fiestas de piñatas asociadas a Noche de Brujas o Halloween En el evento llamado Patio de la Perdición o Lawn of Tomb, como se conoció internacionalmente en el año 2014. Asociado a este evento hay tres plantas, una este año, que vamos a ver de inmediato en la tienda. Aquí la tenemos, es Bruja Avellana, esta es una nueva planta premium. Bruja Avellana usa hechicería mágica para transformar zombies en setas desesperadas. Una planta de soporte bastante poderosa, pues derrota al zombie de inmediato y crea una zeta en esa casilla. Muy similar a cómo funciona Zeta Esporada. Otra planta también, Champiñón. Cuesta 4.400 pesos chilenos. Con la tasa de cambio de este juego, que es un poco especial, no es igual a la usual, debe estar a 7 dólares estadounidenses, tal vez 8. ¿Quién sabe? Entre 7 y 8 dólares. Es bastante cara esta nueva planta, pero es buena, es buena. Tarda mucho en cargar sus hechizos, por lo que he visto en algunos videos, pero unos 2 o 3 golpes pueden incluso eliminar a un zombie stain. Así que es bastante interesante. Tenemos algunos lotes asociados, pero las plantas importantes. También asociadas a este evento, Calabaza Iluminada fue la planta premium del patio de la perdición del año 2015. Lanza Llamaraza a corta distancia, está a 3.900 pesos. Si Bruja Avellana está a 8 dólares, Calabaza Iluminada está a 7 dólares. Y si Bruja Avellana está a 7 dólares, Calabaza Iluminada debe estar a 6 dólares. Están desfasados a 1 dólar estadounidense. Pero aquí está a 3.900 pesos chilenos. Es una planta de contacto como el Coco Cañón, si recordarán, o el Lanza Plátanos. Requieren entonces un golpecito en la pantalla para que se active. En este caso escupe una llamarada a la boca dragón, pero es más poderosa y tiene un tiempo de duración hasta que se extingue la llama. Y también tarda un tiempo en recargar. Es bastante poderosa la planta. Y la mejor de todas, por supuesto, la reina de este evento, Chile Fantasma, apareció en el patio de la perdición de 2014. Es una planta que cuesta gemas. Chile Fantasma acecha a los zombies que lo atraviesan. Una muy interesante planta. La voy a comprar sí o sí al final de esta fiesta de piñatas. Primero quiero ganarla. Eso es lo importante. Las tres plantas entonces asociadas a este evento del patio de la perdición. Noche de Brujas es muy interesante este evento. Muy también deseado porque tiene tres plantas asociadas. No hay evento que tenga una cantidad de plantas por tiempo limitado. Ese número es mucho. Son tres. En general son una y creo que hasta el momento han habido dos a veces. Como en noches de verano, ¿cierto? Con la explotonuez. Y la fragaria, ¿cierto? Perfecto. No me falla la memoria. Muy bien, entonces hoy es 18 de octubre de 2016 y vamos a jugar al primer día del evento especial Patio de la Perdición. Vuelve el Chile Fantasma de edición especial. Embruja el patio de la perdición durante un tiempo limitado. ¡Vamos allá! Preparados, listos y a plantar. Bien, vemos a nuestra casa en este evento. Bastante bien decorada con calabazas. Calabazas, incluso un pequeño regalo ahí a Dave. Una calabaza con una olla en la cabeza. Bueno, vemos cómo funciona el Chile Fantasma. Creo que yo lo he explicado en muchas ocasiones, pero no vale la pena volver a repetirlo. El Chile Fantasma inflige daño en área durante algunos segundos. Dos casillas hacia adelante y una casilla hacia atrás. Si la memoria no me falla y después explota infligiendo daño grande, yo diría. Grande. En un radio de 3x3. Chile Fantasma inflige mientras está activo daño moderado cada segundo en que los zombies se encuentren en su área de ataque. Es una muy buena planta de soporte. Muy buena planta. Se aproxima una gran horda de zombies. Bueno, estamos viendo también a los zombies disfrazados para la época. Zombie básico. Karakono y Karakubo disfrazados como esqueletos. El zombie Karakono usando un sombrero bastante bien adornado, colorido. Y el zombie Karakubo usando una especie de balde para los dulces. Miren abajo, el zombie abanderado disfrazado como espantapájaros. Un muy lindo detalle también de este evento. Y vieron que el chile fantasma también es una planta cuyo daño de ataque, que son estos espectros que atacan a los zombies, no puede ser devuelto por el zombie bufón. Otro plus entonces que tiene esta maravillosa planta, que al fin ha vuelto para ser adquirida. Bien, sobre la fiesta de piñatas no hay mucho más que decir. Hay reyes zombies, pero solo activan su cetro cuando hay zombies de la edad oscura. Así que van a estar allí estáticos. No van a hacer absolutamente nada. Se aproxima una gran horda de zombies. ¿Quieren ver lo que hace el chile fantasma bajo los efectos del nutriente? Bueno, ustedes miren que tiene un temporizador. Cuando se agota, explota e inflige ese daño grande que había mencionado. No alcancé a hacerlo, lo siento, pero lo voy a intentar de nuevo. Ups, cuidado abajo. Ah, bien, perfecto. Ahora sí, vean el chile fantasma de la segunda fila. Activando los efectos del nutriente. Reinicio el contador, crece de tamaño algunos segundos e inflige daño en un área muchísimo más grande. 3x3. E inflige daño grande por algunos segundos. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Oleada final! Bien, creo que coloqué las nueces un poco adelante. Debí haberlas puesto en un par de columnas atrás, pero hemos sobrevivido sin mayores problemas. Como mencioné entonces, el chile fantasma, al estar bajo los efectos del nutriente, infige daño grande por algunos segundos y reinicia el contador. Vuelve a su tamaño normal y retoma su ataque nuevamente. Tomen eso, zombies disfrazados. Buen intento, pero no obtendrán cerebros en esta casa. Eso es seguro. Muy buen trabajo. Gracias, chile fantasma. Fiesta de piñatas completada. Bien, vamos a abrir las piñatas de fiesta. Si mal no recuerdo, en el patio de la perdición del año pasado no estaba el tema de las piñatas. Había puro silencio. No había sonido. Bueno, ahora está. Me parece fantástico. El evento está partiendo entonces como debiera. Vamos a abrir entonces las piñatas de siempre. Un poder de nieve, un pino poderoso y un chispazo de poderoso. Un potenciador de cada uno. ¿Me parece bien? Muy bien. Vamos entonces a terminar el video yendo a la tienda y comprando el chile fantasma. Fantástica planta. Fantástica. Qué bueno que al fin has vuelto chile fantasma. Ahí la hemos adquirido entonces a 109 gemas. Gracias por comprar chile fantasma. Las plantas compradas con joyas no se comparten con todos los perfiles. Muy bien. Ya te llevamos entonces otra planta adquirida con gemas. Muy bien. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.